Y regresamos con toda la información de la cultura y el entretenimiento en Así es Medellín con Daniela López. Daniela, muy buenas tardes, ¿qué nos trae para hoy domingo? Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias del Medellín. Iniciamos Así es Medellín desde Parques del Río, desde este lugar les quiero contar acerca de la exposición de 41 horas de la artista antioqueña Deborah Arango, que la ciudadanía podrá disfrutar en este lugar. Deborah Arango, una mirada personal, es la selección de más de 40 obras de la fallecida artista paisa que estarán expuestas en Parques del Río hasta diciembre. Dar a conocer este patrimonio de la ciudadanía, esta gran artista que fue Deborah Arango y que además influenció a muchos artistas contemporáneos y al mismo tiempo mostrar cómo ese legado es todavía vigente hoy. Esta exposición pretende evidenciar algunos temas de interés del artista como el desnudo, el placer, la religión, la mujer, la sociedad, el contexto político y el retrato. La muestra estará segmentada en siete núcleos temáticos. Me parece que se compagina muy bien con las actividades que se llevan aquí en el parque de esparcimiento y de diversión y bueno, también está bien acercarse a esta obra de Deborah Arango, que retrata la realidad política del país en su momento y también, bueno, estos otros aspectos más juguetones o divertidos. La exposición de estas obras hace parte del programa Museo a Cielo Abierto, donde son exhibidas obras que pertenecen a tres museos de Medellín. Gracias.